Por ti volaré, por piedos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos por fin, contigo yo viviré. Por ti volaré, por piedos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos por fin, contigo yo viviré. Por ti volaré, por ti volaré. Por ti volaré, por ti volaré. Por ti volaré, por ti volaré. Por ti volaré.